Querida Máxima Acuña, estamos contigo en solidaridad, con amor, por tu lucha y por tus derechos. Eres una bendición, te admiramos mucho. Máxima, te estamos trayendo 150 mil cartas de solidaridad de los activistas, de las activistas y miembros de Amnistía Internacional de todas partes del mundo. ¿Qué es lo que querías hacer? A ver este gran Badón Freddy. Querida Máxima, creo que tu trabajo es muy importante. Espero que tu situación cambie rápido. Les deseo fuerza y valor. Tu vida y tu trabajo son muy importantes. Les agradezco infinito que yo no me encuentro sola, estoy respaldada por mucha gente de todo el mundo y de muchos países. Gracias por todo. Sigan así, ayudando, apoyando, no solo a mí, porque en diferentes lugares del Perú hay también muchas mujeres que son esto que pasa, estos tipos de maltratos, de abusos, de todo, igual que vean por todos. Me pongo yo en mi lugar como mujer campesina, humilde, me pongo en mi lugar que sí también hay otras personas también en otros lugares. Gracias por ver el video.